Señor, si le gusta platicarnos un poco acerca de la experiencia de usted en la Clínica Jero de Brasil. Bueno, pues la experiencia ha sido una experiencia buena, el equipo de médicos fantástico, es que todo, es que ha sido todo perfecto. ¿Está contento con el tramblante? Claro. Muy contento con todo. ¿La atención de los médicos? La atención del hospital, la limpieza, el equipo, en fin, es que solo agradecimiento y que estoy muy contento con el resultado. Gracias, señor. Y con vosotros también, yo soy muy atento a los dos. Gracias. Y eso es muy importante. Gracias, gracias. La tranquilidad que dais, tanto ellos como vosotros. Los médicos. ¿La operación fue hecha por médicos? Sí, claro. Gracias. Todo el tramblante que dais. Todo el tramblante. No, no lo digo, no. Es un tramblante. No, no, no. Tengo que los municípicos. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.